Ah, 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 hola, somos el cómodo silencio de los que hablan poco. Podría funcionar, que no importa, vamos a ir a pasear por el parque, las callas, los que chingarán atrás. Pero pues no te poníamos en el azul de mi cuarto, ni siquiera por tus manos, todas las primordiales. Y después me buscamos en el azul de mi cuarto, ni siquiera por tus manos, todas las primordiales. Es que no hay que jugar igual, que no podría funcionar, que no importa, vamos a ir a pasear. Y después me buscamos en el azul de mi cuarto, ni siquiera por tus manos, todas las primordiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!